El planteamiento al equipo y lo saca de la pelea por las medallas. Centro de O'Hara, se vuelve a ir de largo y cayó hacia el octavo. El cabezazo que además se lleva un fuerte golpe, pero llega de manera valiente Ashley Hatch para poner el octavo. Otra vez salió. ¿A dónde llegó? Pero, ven además, O'Hara, ¿no? Por los dos lados puede meter este tipo de centros y aguanta la salida de la arquera, ¿eh? Le pone un manazo, un guanteletazo en la nariz. Nada más porque sí sale con la mano abierta.